Bueno, recibimos la información de dos personas muertas y dos heridas a manos de Juan Carlos Juan Rodríguez García, director provincial del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES en Santiago Rodríguez. Y tengo la llamada de nuestro querido amigo Raimundo Infante desde Santiago Rodríguez para que nos hable de esta lamentable información. Raimundo, gracias por el contacto vía telefónica. Recibe nuestro abrazo. Adelante. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a ustedes y nosotros. Aquí estamos. Lamentablemente, como señalas, un hecho que no hay manera de describirlo, trágico, inusual. Este hecho que todavía no se tiene a ciencia cierta que ocurrió un incidente en un lugar donde realmente nunca ocurre nada, ubicado en las afueras del pueblo, que como señalas, fueron prácticamente asesinados dos personas, en este caso una pareja de muchachos de aquí de la comunidad que lamentablemente nos enlutece. La persona que se indica y que está presa es Carlos Juan Rodríguez García, que ostenta la función de director provincial de Industria y Comercio. Esta persona está presa aquí en la dotación policial. La fiscalía, las autoridades, pues, están investigando todo el caso. Los cadáveres fueron enviados al Inasif como sextil en estos casos de violencia, donde también resultó herido el concejal Erling Alberto Gómez, que ya, gracias a Dios, están fuera de peligro. Este hecho ocurrió en el workshop El Ganadero, que está en una de las estaciones de combustibles ubicada en las afueras del pueblo, en el barrio conocido como Cambelén. Estuvimos en la casa de los obsesos, escenas indescriptibles. No hay manera de consolar a esta familia con la muerte de estos dos jóvenes que, lamentablemente, fueron asesinados anoche. Se trata de Marielis Anabel Vargas Villalona y su esposo, que también perdió la vida en este suceso lamentable. El médico legista, el doctor Elvis Lamy, ya hizo todo el procedimiento y ahora se espera funcionar por parte de las autoridades judiciales. El pueblo está consternado, todo el que se ha enterrado de esta triste noticia. Ellos, la pareja que ven en pantalla, de los cuatro niños, no, uno simplemente, en este espacio de comunicación, uno solo puede dar la información, pero no puede expresar la consternación, porque no hay forma, no hay palabras para describir este tipo de nada. Raimundo, ¿y se sabe si entre el que mató a esta pareja que estamos viendo en pantalla y ellos había cierta relación? ¿Se conocían? ¿Eran amigos? ¿Se trataban? Tú sabes que en estos pueblos todos nos conocemos y todos nos tratamos. Entonces, esta persona con un perfil aparentemente de una persona agresiva, tú sabes que estaban en un espacio de consumo de bebidas alcohólicas, quizás había algo pendiente, alguna situación, pero todo cae dentro de la especulación. Hasta ahora todos nos preguntamos qué pasó, porque aquí no hay conflictos, no hay situaciones de ese tipo. Entonces, esa es buena pregunta. ¿Qué pasó? Nadie sabe lo que ocurrió. Solamente él, el señor Rodríguez, que disparó contra estas personas que estaban ahí en ese lugar. Dios mío, qué difícil. Me imagino cómo está toda esa comunidad de Santiago Rodríguez ante esta situación, ante este evento. Y desde aquí nuestras condolencias para toda la familia de Juan y de su esposa Marielis, quienes murieron a manos de ese que usted está viendo en pantalla ahora, Carlos Juan Rodríguez García en Santiago Rodríguez. Agradecemos Raimundo este contacto y cualquier otra información, pues, sabemos que nos las darás de primera mano, así como nos has brindado la que tienes hasta el momento. Gracias. A ustedes, gracias. Un abrazo desde aquí. Gracias por la solidaridad de siempre. Claro que sí. Nuestro abrazo a los familiares de esta pareja de esposos, Juan y Marielis. Juan de 36 años, Marielis de 27 años, murieron a manos de Carlos Juan Rodríguez en ese lugar que ustedes vieron ahí, una especie de food shop en Santiago Rodríguez, como nos explicaba Raimundo. Un lugar tranquilo, lógicamente, en esos pueblos pequeños donde todo el mundo se trata, se conoce. Está todo el mundo en shock con respecto a esta noticia y no hay mayores detalles acerca de qué le sucedió a este señor, Carlos Juan Rodríguez García, de 34 años de edad y que fungía como director provincial del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES en esa localidad. Muchísimas gracias a Raimundo Infante desde Santiago Rodríguez por este reporte. Continuamos con más de ustedes y nosotros. Pasa el alma de esos jóvenes. Estimados clientes, les informamos que…